En contra de los deseos de Yailin, Anuel publica a Cataleya Y Tekashi69 se lo come con yuca en los comentarios de la publicación Y esto se está poniendo feo, fabuloso Vamos a hablar de eso Anuel publica la primera foto del rostro de Cataleya Yailin la más viral nunca había exponido la cara de su hija todavía Y Anuel descaradamente hoy lo publicó Yo había hecho un video y todo mi amor Y tuve que borrar este video y comenzar de nuevo Porque imagínate, ahora Tekashi se comió con yuca Anuel en la misma publicación Escribió, eres una rata Dios me perdone por este comentario Pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista Es tu hija, tienes todo el lugar Pero nunca has hecho nada por esa niña en tres meses Pampers, renta para la casa, leche, ropa Para el mundo puedes vender el sueño de ser real Pero yo te conozco, eres una rata La definición Por eso tienes solamente una foto en el hospital Nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes Señor recoge tu pueblo Esto está más feo que nunca mi gente Yo le dije en mi último video que ahí se estaba cocinando algo Que había un pleito mi amor Yo me lo imaginé Y ahora lo probemos comprobar mi amor Anuel parece en frustración Subió a Cataleya Que oh my god Yo no, I mean es su hija Whatever Pero si la madre no la quería subir Ay, ya esto va a causar más problemas Más testudo Y te caché ahora metiéndose en este lío Mi amor, ahora no es Tiki Que es su supuesto enemigo Ahora es su enemigo Y esto está dago al diablo Este día nada más sigue dando y dando Dios santo Y qué horas son Estamos temprano Esto es el final Vaya diciendo usted en los comentarios Que usted piensa de todo esto Anuel publica conversación con Bad Bunny Para probar que no le tiró a él Pero eso no le gustó a Tali Goya Que dice que él ridiculizó a Bad Bunny Pero le pregunta que él va a hacer con el chivato Que anda con la madre de su hija Y el chota que anda con él Para arriba y para abajo Y Anuel contesta Y este chisme de barrio se pone mejor Fabuloso Vamos a hablar de eso De 6ix9ine Pero tú andas para arriba y para abajo Con un chota, nigga En la publicación de que Anuel Mostró a su hija Cataleya por primera vez También mostró una conversación Entre él y Bad Bunny Donde Bad Bunny le dice Que él no le tiró a él Que no se lleve de gente Que es otra más persona de podcast Y cosas así Pues Anuel en esa publicación Puso Vean esto Que no es para él Que quizás es para Molusco O para Lofoque Y whatever Pues esta publicación Tiene comentarios de todo el mundo Y su madre Por lo de Cataleya Y por lo de Bad Bunny Incluyendo uno de Taligoya Que dice que resolvió con Bad Bunny Subiendo este DM Ridiculizándolo Pero que Que él va a hacer con el chota Colaborador De su baby mama O su madre de su hija Anuel responde este comentario Diciéndole Taligoya Cabrón Tú has terminado pidiéndome perdón Como mamáñema Todas las veces que me has tirado Terminas mamando bichos Siempre Taligoya en otro comentario Le dice que haga su película En las redes Pero que en vida real Él sabe que le gusta jugar pesado Y lo amenaza Que no se separe de su amigo En común Que tienen en Nueva York Que es el único Que lo ha salvado de él Taligoya no ha tomado esto Nada de bien Y le sigue tirando a Anuel En sus historias Diciéndole Que harás con el chota Que está con la madre de tu hija Tu hija que él tenía en sus manos Que vas a hacer O que si él elige Con quien guerrea Y sigue Y sigue Y sigue Ustedes vieron ese video Que le puse al principio Que dice que Te cacha un chivato Pero que Anuel anda con un chivato Para arriba y para abajo Subió varias fotos Con Anuel Y esto mi amor Se sigue poniendo peor y peor Esta novela mi amor Está llegando a los capítulos Tú estabas tensos Señor recoge tu pueblo Pero digamos ustedes Que piensan de este lío Que sigue escalando Debió Anuel subir Esa conversación de Bad Bunny También como la foto de Catalea Y de parte de quien están aquí De Taligoya o de Anuel Cuenten todos los comentarios Anuel explota contra Tecacha Exponiéndolo como un abusador De menores Y le dice que se aleje De su hija Que él tiene un pasado Y Jailene no lo sabe Esto está poniéndose Super feo Fabuloso Vamos a hablar de eso Anuel sube a sus historias Un caso del pasado De Tecacha 69 Donde él admite Que grabó una menor De 13 años En un caso De pornografía infantil Anuel le dice 13 añitos de edad Canto de porquería De humano Hablando mentiras De mí Para vender tu álbum Se pone peor Miren este Tú tocas niñas menores De edad Ratón Y abusas de ella Sexualmente Aléjate de mi hija Pone otra página del caso Y dice Vamos a hablar de eso Que hoy tengo tiempo Continúa El que no sabía Ya saben Es que ni Jailene Tampoco sabía esto Porque si ella supiera Jamás te dejaría Cerca de nuestra hija Después pone otra parte Del caso Y lo traduce En español Para hacer un resumen De todo eso Lo que dice Que Tecacha 69 Se declaró culpable Por grabar una niña De 13 años Y después publicar el video Cuando él tenía 18 años Y estaba fuera de la cárcel Bajo libertad condicional Y Anuel después pone En otro post Y Jailene No sabe nada de esto Y mi gente Esto se pone peor y peor Ahora estamos llegando Yo te dije A los capítulos finales De esta novela Esto es el final Anuel no quiere A Tecacha Cerca de su hija Por este caso Y mi amor Yo no entiendo Dios mío Esto se está poniendo Tan feo Tan feo Se están tirando directamente Se está poniendo esto Bien bien feo Mi gente Mi amor Y mira Haciendo este video Fui a chequear Y Anuel sigue ahí Denle pausa Y comiéndoselo vivo Que salió hasta pedófilo Y después sigue en esta También comiéndoselo A Anuel Está de agua Diablo mi gente Denle pausa los videos Si quieren leer eso ahí Porque yo me voy a ir A leer todo eso A ver Oh Dios mío Tú sabes que Tecacha Iba a responder Esto es un desastre Sígame para más Comenten Y se está explotando todo Anuel le pegaba A Yelin Durante su embarazo Y llegó hasta Atropellarla Con un carro La dejó sin un peso Y cuando dio a luz Su gente La ignoraban Y esta situación Que era un buen chisme Ahora se está poniendo Gravemente seria Fabuloso Vamos a hablar de eso Después que Anuel Expone un caso De Tecachi Por grabar una menor Cuando él tenía 18 años Y la menor 13 Y le dice que se aleje De su hija Tecachi responde Diciéndole que todo el mundo Sabe que esa muchacha Estaba mintiendo de su edad Y que él solamente Tenía 18 años Por eso nada más Le dieron probación Que eso es viejo Y después se dijo Vamos a hablar de ti Ahora Ahora todo el mundo Quiere hablar Me quieren coger el trabajo Tú teniendo 30 años Enamoraste a Yailin De 19 años Hipócrita Siempre lo he dicho Pregunta Anuel Tú no acabas de sacar Un tema con Rochi RD Él cayó preso Por estar con menores Y tú al lado de él Doble moral Siempre enseñaste al mundo Que eres un hipócrita Ahora si mi gente Después dice Vamos a hablar de un tema más Si Vamos a sacar cosas a la luz Dile al mundo Que la razón que Yailin No quiere saber de ti Es porque la golpeabas Estando embarazada Ella tenía 4 meses embarazada También la atropellaste Con un carro En casa de campo En los mensajes Es lo tengo Donde le dices a Yailin Que fue sin querer Pero no tenemos que llevarnos De Tecachi Porque Yailin Sale a exponerlo Ella dice Yo si me río Si eres un narcisista Dile al mundo Emma Que me golpeabas Yo estando embarazada Nunca dije nada Por mi niña Pero nunca pensé Que ibas a llegar Así debajo Pana Y continúa diciendo Deja de ponerte los papeles De buen padre Sigue Y subiré los mensajes Embarazada Y cuando parí Que necesitaba para la renta Para Pampers Para la niña Para la leche Para tu hija Tú y tu gente Me ignoraban Me dejaste sin un dólar Te robaste el único dinero Que yo tenía a mi nombre La ropa mía Las prendas Me dejaste sin nada Tengo todas las pruebas aquí Que hasta mi propia casa Tuve que comprar Porque ni para eso Sirviste Y no seguiré subiendo estados Cuando tú quieras Subimos todo Que se muere el diablo Cuatro veces Señor recoge tu pueblo Esta historia Ya se está poniendo triste No le pegaba a Yaelin Durante su embarazo Y hasta la atropelló Esto es horrible Por eso esas fotos De cuando Yaelin Estaba en la discoteca Triste Quién sabe Lo que esa niña Estaba pasando ahí Y todo lo que decían Que él se llevó todo Mira Ay Dios mío Esto es el final Y oye lo que te voy a decir Ya esto se va a lo legal Anuel va a tener mucho problema Por esto Esto se está poniendo Lo más feo Que lo que nunca imaginaron Ninguno de ustedes Que esto se iba a poner Esto se está poniendo Súper súper feo Andrés Turibio Mira ya subió Ataca Tú sabes que le van a poner Esta demanda a Anuel Esto es el final De verdad yo me imagino Que todo el mundo Va a cambiar su opinión Sobre Anuel Porque yo la acabo de cambiar Esto es horrible Y Rochi que ha estado loco Por meterse en este lío Ahora se mete el también De que es su noviecita Que se ha dado mucho Esta situación Ya está crítica Crítica Yo lo que sé Que ya que Yaelin Decidió hablar Y tiene sus pruebas A Anuel no le va a ir muy bien En esto Y no importa Si usted odia a Yaelin O lo que sea Usted sabe que esto está mal A una mujer embarazada Esta situación Está grave en las redes Pero imagínate lo grave Que ya lo estaba pasando Esto no está nada bien Cuenten ustedes Que piensan en los comentarios Se empeora esta situación Para Anuel Una muchacha sale a decir Que ella estuvo con Anuel Cuando tenía 16 años Surgen videos de él Pegándole a Karo G Astrid dice Que ha pasado por algo similar Yaelin empieza a mostrar Pruebas de abuso de género Y su abogado dice Que vienen acciones legales Fabuloso Vamos a hablar de eso Muchas cosas Que están pasando ahora Me pasaron a mí Por una Por unas cosas Eso fue Astrid en un live Diciendo que ya ha pasado Por algo similar A lo que está pasando No solo eso Anuel sigue atacando a Tekashi Con el caso que él tuvo Cuando tenía 18 años Con una menor de 13 Pero las redes sociales Han recordado Que él estaba con Astrid Cuando ella tenía 16 Y ella dio a luz A los 17 Y esta muchacha Se le va a decir Que Anuel estuvo con ella Cuando ella tenía 16 Lo etiqueta Y le dice Que él es el busca niñas Anuel por su parte Está negando De que le pegó a Yaelin Diciendo que ella es una mentirosa Y que se lo está inventando Que ella le había dicho Que se atrevería a hacer eso Pero Yaelin comenzó A mostrar pruebas Y ella tiene mucho más Y su abogado Ya hizo un comunicado De que él Se está preparando Para pronto tomar acciones legales Contra Anuel Por abuso de género Y las redes sociales No perdonan Pues ahora está viral Este video De Anuel Pegándole a Karol G En un parking lot También Astrid Diciendo que ella pasó Por algo similar Y esta niña Diciendo Anuel Tú eres un boca niña Porque tú me buscaste a mí Esto se está poniendo Mi amor Muy, 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 muy feo Anuel sigue tirándole a Sexland Y que pone la menor Pero si yo fuera Él estuviera buscando A mis abogados Poniéndolo todo junto Porque esto se va a poner Más feo que el DH Y él ya tiene caso Por aquí, caso por allá Esto es el final Y yo te digo a ti Que esto es una telenovela De verdad Esto es como una telenovela De verdad Casos de la vida real La Virgen de Guadalupe Le está ganando chiquito A esto, mi gente Chiquito Esto es el final Díganlo en los comentarios Que ustedes piensan Que les like a este video Sálvenlo Mándenselo a su prójimo Síganme Síganme, mi gente Que esto no acaba aquí Díganme, mi gente Síganme, mi gente Y ya está ganando chiquito Y ya está ganando chiquito